Bueno, pues un evento más de infraestructura educativa. Como lo he repetido, esta administración ha hecho más acciones en infraestructura educativa y acciones de educación que las tres administraciones anteriores sumadas. Ahora estamos construyendo un comedor de 40 metros cuadrados, que incluye estructura, obra exterior, plaza y andadores, red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica, red y caseta de gas, una inversión de 342 mil pesos. Por eso, esta escuela, la Escuela Costa Reyes Baeza, es parte del programa ADN, Enriqueando el Desarrollo de los Niños, donde tenemos una alianza estratégica con el Club Activo 2030, con el Consejo Municipal de Estacionómetros, con la misma fundación del empresariado chihuahuense y se van a ver beneficiados todos los niños de esta región. Es muy importante porque dentro del ADN, uno de los principales factores es que los niños tengan una buena alimentación supervisada por un nutriólogo, donde evitemos la desnutrición, donde evitemos la obesidad, y sobre todo que en las tardes, cuando ya después de que coman, puedan tener las clases, ustedes van a ver ahorita, un concierto que nos van a tener los muchachitos, donde ya tocan violín, donde ya tocan teclado, donde ya hemos avanzado mucho, y eso es gracias a la sociedad civil y al gobierno municipal, que estamos en la misma sintonía. Señor, su opinión sobre la decisión que tomaron ayer los diputados en cuanto a acortar el fuero común para todos los funcionarios, excepto al presidente de la República. Bueno, pues no me parece una buena medida, dado que el fuero pues estaba abusando de evocar el fuero, que estaremos pendientes de ese detalle. Así que cambiando de tema, como se está cobrando el DAP, aquí en Delice.